Le quiero mandar un saludo a mi amigo Edén Que el día de hoy está cumpliendo 8 años Papá, espero que te la pases excelente En compañía de toda tu familia Hazle caso a tus papás Y pues nada Diosito te bendiga, pásatela bien hoy en tu cumpleaños Y que te den muchos regalos Le mando un saludo a tu amigo Daylon Y recuerdo una cosa, andamos con todo el poder